Pues buenas tardes, soy Traxin y muy bienvenidos a lo que va a ser un capítulo más de la serie de Esferon 4 con Hungría que voy a aprovechar el principio de este capítulo para avisaros de dos cosas. Primero un poco mi opinión del DLC, si os merece la pena comprarlo ya que se lanza hoy, día 14, es el launch day de este DLC Death or Dishonored que viene en un precio normal, ahí está en una pantalla de carga, por cierto, de 10€, ¿vale? Yo creo que hace dos cosas bien el DLC, bueno, más bien el parche, la primera es el rework al tema del gameplay aéreo que es bastante más visual y te da más información ahora mismo, me parece que han ido bien en ese sentido. El segundo es que dentro de lo que es la temática del juego, que es básicamente coger un país y pintar el mundo de un color u otro y haciéndote de una u otra facción, pues si os gusta hacer eso, no está tan mal el DLC, ¿vale? Quiero decir, vais a tener vuestros cuatro árboles de habilidad, de focos, perdón, que no aportan nada realmente al juego pero bueno, si os interesa jugar con cualquiera de esos cuatro países, pues está bien, o sea, no os voy a decir que no o sea, si sois personas que le dan caña al juego y jugáis con cierta frecuencia o os gusta, pues os animo a adquirirlo. Entonces, como ya sabéis, el juego pues es motivo de nuestra crítica constantemente, no hay mucho más que decir en ese aspecto ya sabéis los fallos que tiene, ya sabéis lo que ha corregido este DLC, lo que ha mejorado, lo poco que ha mejorado seguimos muy expectantes de ver más mejoras para el juego y nada más, ya está disponible para reservar en Instant Gaming creo que son siete euros, que bueno, en realidad es dinero, pero quiero decir que tampoco son quince euros que se nos han pedido en algunos DLCs del Europa, por ejemplo. Entonces nada más, dicho esto, vamos a hacer un capítulo normal no sé si muy largo tampoco y veremos, me habéis dicho que iba un poco petado en sí, el joven en los vídeos, y no sé, debería bajar quizá un poco la calidad de grabación, voy a cerrar esto y hacer esto aquí un poquito más pequeño y nada, no sé si a la vez o entre un rato tendréis también el del EU4 que veremos qué tal y ahora continuamos, estábamos invadiendo Rumanía pero sin mucho éxito, me temo y a ver qué tal pero eso, que si os mola lo que es por el 4 hasta ahora el DLC es más de lo mismo en ese aspecto tampoco, el día de hoy tampoco trae gran novedad más allá de eso, pero bueno, ya estamos aquí vale, ya hemos empezado a entrar un poco por algunas regiones veremos, veremos si podemos seguir entrando estamos en guerra con los aliados, por cierto lo cual no mola mucho no mola nada, porque de hecho tendremos paz separada con Rumanía pero bueno las habíamos liado pardas por aquí pero bueno, vamos a ir dándole y a ver si tomamos alguna región aquí podréis entrar, por ejemplo, amigos míos y vosotros presionad aquí para que no se muevan ah, pues sí que hay una unidad aquí pues vale, está apoyando perfecto, aquí en teoría está libre o eso, se está moviendo se va en 16 horas vamos a esperar y moveremos ahí ese hueco me fastidia porque me molaría que hubiera pazes separadas en... bueno, no sé si esto ya se está viendo porque se ha parado vale en el sentido de que, por ejemplo Alemania tomó Francia e hicieron la paz de Francia lo que se vive en la Francia de Vichy y está en guerra con los aliados también ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo con Rumanía una vez tomé Bucarest? que no sé si lo vamos a hacer pero es una posibilidad esos están bastante tocados vamos a ver si les podemos entrar y estos ahora se van, tardan más en irse estos están aquí, ¿o qué? parece que sí, ¿no? sí bueno, a ver si vamos entrando en los huecos que van dejando aquí hay uno, por ejemplo vale, se está moviendo y estos están entrando aquí también parece que se están retirando bueno, poco a poco vamos avanzando por el frente rumano no está nada, nada mal 93, de hecho algunos van a caer ya y conseguimos entrar igual mola un montón, sin duda vale, hemos entrado aquí este llega todavía en unos días, ¿no? 5 horas, no está mal pero hay que seguir presionando y no sé muy bien en qué dirección aquí están bastante tocados pero, guau, 4 unidades caen en King en China bueno, al menos entraremos aquí estoy vigiando mucho más zonas pero no parece que haya expectativa de mejor en otro a ver a la sin misión claramente os tenéis que venir aquí y voy a hacer las típicas misiones de apoyo si tampoco hay mucho más de ahí que nos falta solitudes de importación incumplidas pues hijo mío, ¿qué quieres que haga? aquí estamos apoyando en el sur que tampoco está tan mal y aquí podríamos presionar para que no refuercen en Arath que es una ciudad quieras que no y mira, si cae pues eso que nos llevamos esto es una sola provincia sí parte de Transilvania le vamos a tomar la fuerza hemos tomado Arath perfecto pero no tenemos organización como para seguir el ataque aquí en el sur que estaría bastante bien de hecho unificaríamos todo esto de hecho aquí les vamos a hacer una bolsa en principio en tres horas yeah perfecto, perfecto, perfecto tenemos bolsas eso siempre mola un montón ahí vamos a seguir presionando y aquí aquí corremos peligro uff nos hemos tenido que retirar vuelve aquí rápidamente y tenemos que cruzar los dedos porque estos de aquí no lleguen antes que nosotros porque si no claramente estos se retirarán y no nos los cargaremos que es lo que nos interesa llegan en catorce horas esperemos que puedan estos están ahí moviéndose para ocupar perfecto vale aquí estamos aguantando aquí no vamos a intentar atacar con estos un poco por distraer y estos están yendo a apoyar bueno bueno aquí les detraemos eventualmente y aquí la cosa se está atascando al 75 lo cual no mola mucho está claro vamos a intentar atacar por ahí un poco sobre todo por tener a sus tropas ocupadas y que no no puedan ir a reforzar que es lo que nos interesa tengo un montón de caballería quizá más de la que me gustaría estos van a ir a reforzar me parece bien porque eso lo vamos a perder estamos en 67 no está mal uy nos retiramos vale y aquí nos han ganado y tu apoya aquí también si esto cae antes que esto estaría genial pero me parece que no va a ser posible bien lo hemos conseguido el tema es que lleguemos antes ahora no no hemos podido lástima les habríamos hecho ahí un un buen cierre estos entran aparte que se retiran ¿no? ahí sí me da la sensación de que se han retirado este no sube ahí arriba ni de coña y esto están presionando ojo 20 ¿este dónde se va? bueno aquí hay 45 divisiones asignadas o sea que en teoría todas están trabajando para entrar quizá tendría que haber atacado aquí que están más topeados vamos allá 81 al menos podemos hacer más daño este está tocado pero aquí los nuestros también por el momento si vamos haciendo algún avance no está mal de hecho si empezamos a tomar ya estas montañas que es la parte más dura sin duda perfecto el tema es que no nos echen claro hostia ya aquí ha llegado con tropas de montaña pero no ha sido posible estamos recibiendo bastante fuego podríamos sentar molestar aquí un poco aunque sea pero nada es nulo vale se han trincherán ya y aquí necesitaría tropas de montaña realmente no no que haga lo que quiera pero desde luego estoy aquí hay que tomarlo ya 84 este de aquí está libre creo ah no 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 hay unidades y aquí aquí estamos apoyando 84 vale vamos a intentar ganar esa batalla solo hay una división 85 tenemos fábricas tres nuevas fábricas que vamos a meter la verdad que no lo sé podríamos empezar a producir apoyo tenemos que comprar recursos ya lo sé pero vamos a esperar un poco esto es de momento no está haciendo nada con lo que se trincheran no está mal vale y ojo que aquí en brazo y solo una unidad 63 en serio solo ah parecía que estaba más tocado ahí vamos reforzando y aquí parece que no hay forma de tomar esa provincia nada nos tenemos que centrar sobre todo en estas de aquí vale aquí encima estamos recibiendo fuego nos interesa que caiga esta pronto ya está ¿no? vale acción 3 debería caer en nada vamos y están nuestros aviones dando caña así que perfecto vale tomamos una provincia más mientras vayamos avanzando está bien cosas que no nos detenga 90% aquí estamos también en actitud agresiva es importante a reclutar y desplegar podemos sacar más unidades sobre todo en montañas que no interesa tenerlas ya son estas vale se va a asignar automáticamente y se asignará el plan perfecto vale poca mano de obra eso es grave vamos a intentar comerciar a medida lo posible república socialista de brasil o que estamos comerciando con ellos parece vale veo bastante verde lo cual sin duda es buena noticia pero vale aquí parece que vamos a aguantar y esto al final he metido más unidades maldita sea vale vamos a atacar aquí así que cae esto directamente y no lo refuerzan perfecto vale esto tendría que caer no ha traído por aquí este está tocado pero no necesitan refuerzos uff y estos están retirando aquí oh nos han tomado algo buah esto es grave estamos perdiendo avance aquí es que esta zona de montañas es durísima tío vale aquí no se me ha recuperado un poco es que ok digo aquí van a estar reforzando nos interesa entretenerlos es que no aguanta nada este ataque y esto qué lástima tío estábamos amada de tomarlo 66 de organización la madre que lo parió vale pero aquí se están retirando ojo aquí vamos a tener huecos en 17 horas podemos tomar esta provincia la verdad es que está siendo muy arro y dulce esto lo hemos perdido también creo ¿por qué no me tomas esto? incluso podríamos pensar en un boquete cuando llegan estos habría que hacer infraestructura quizá ahí bien tenemos más tecnologías perfecto vale estamos por venecia todavía no vamos a autarquía no la forza de industria agro agro vale vamos a por la aeronáutica y investigamos algo de construcción quizá estamos en el 40 no hasta el 41 no podemos petrolífero que no no tenemos nada vamos a por esto menos tiempo de investigación diplomáticos japoneses en Berlín o muy bien alguien está está tomando alguien esta provincia nadie tío cuando llegas cuatro horas alguien bien si que le estaban tomando me había parecido bien esto está atacando al sur no hay mucho futuro aquí quizá mejor vosotros atacáis aquí si tiene más futuro y ese ataque de ahí pues el del sur no lo tiene vale aquí se retiran por aquí rápidamente y aquí han reforzado oh pero aquí esto está libre tío voy a hacer una locura pero vamos a intentarlo que aunque sea por entretenerlo ¿sabéis? aunque con estos también habría que entrar tío puedo construir infraestructura aquí sobre todo esto está en silvania norte hay que priorizarlo yo creo bueno tenemos ya bastantes fábricas vamos a dejarlo estar y que se terminen ¿sabéis? vale 58 estos se están moviendo ahí a apoyar y estos no vamos a ir presionando aquí vosotros aquí estos están atacando y estos vienen aquí a reforzar me parece bien venga y entrar a esta provincia ya ¿qué pasa? ¿cuatro días? ah no vale el siguiente destino en cuestión de horas perfecto dejo eso bastante descubierto y aquí se acaba esto incluso podemos hacer algún ataque también y se van a tener que retirar si no porque es que les vamos a a penetrar con bastante fuerza atacamos ahí vale al final aquí nada ¿no? o sí ¿para qué es que hemos entrado aquí? qué curioso 23 horas estamos tomando la montaña poco a poco vale el tema aquí es claro esto está haciendo algo pues mira atacad aquí no quiero que refuercen nada a ver bueno pues nada no lo toco no quiere hacer lo que yo le digo pero hay aquí una provincia libre y me está dando palo del forlay abandonado o aquí podemos entrar también bueno pues vale presionamos ahí es que no sé me parece que la IA pierde más tiempo en posicionar las cosas que en atacar en los huecos tío que yo creo que es donde está la gracia de de tomar provincias y tal pero bueno por ejemplo ahora están moviendo un montón que ya ves tú con que que sentido tiene pero bueno que sí puede que le esté reventando yo el battle plan pero por eso me parece un poco de acuerdo por ejemplo este hay un hueco en la ciudad ¿sabes? que es un punto de victoria ¿sabéis? que es que podría capítulos oye aquí les podemos hacer una bolsa aquí no podemos hacerlo con estos estos dos que se muevan ahí me voy a jugar mucho pero este aquí es que ya digo todo lo que sea ganar tiempo chicos todo aquí porque como les hagamos una encerrona aquí no es que les vayamos a quitar muchas tropas pero algo así aquí por ejemplo les podemos encerrar varias 6 horas vale aquí hemos entrado definitivamente y la ciudad es hasta libre vamos con este a tomar el aeropuerto estos que siguen presionando no pasa nada ya veremos que vamos haciendo con estas unidades de momento estamos entrando lo cual está bastante bien estos llegan o no llegan tío vale voy a hacer una locura pero vete para buscar esto cuando llegáis tío es que os necesito ahí ya 16 horas bueno llegarán 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 bueno esto se empieza a poner ya bastante verde vale y en brazo cual final en determinado normal vale aquí lo que podemos hacer es atacar aquí y darle oportunidad a este de seguir tomando terreno ya con el caballo venimos hasta aquí venga llegad ya aquí nos cargaremos dos divisiones y eso es maravilloso aquí está entrando alguien espero venga tío 9-8 vale a que nos van a detener eso estaba claro pero bueno pero aquí ya les hemos hecho desplazar tropas ¿sabéis? al final es el tema es ese tengo un montón de unidades que no sé que están haciendo pero bueno y aquí seguid presionando vosotros ¿no? ¿dónde vais? y aquí si tomamos este hueco tío sería maravilloso vale aquí nos han detenido al final pero bueno esto ya me deja de que lo pongas como parte del objetivo como parte del objetivo pero bueno ya que nos va a detener ¿no? cuando lleno cinco días ni de coña ni de coña llegamos vale esto lo han tomado también no está no está esta que siga para aquí es que ahora estamos pesando por todas partes y estas deberían tener camino bastante ni de incluso vali en esta batalla 47 estoy cuando lleno ah nos van a detener bueno miren hemos llegado hasta aquí ni tan mal yo que sé ¿este qué está haciendo tío? y todo esto se van a reposicionar pero no entiendo muy bien yo qué objetivo tiene esto no lo toma nadie por lo visto y este aquí este aquí parece que sí nadie va a tomar nadie va a tomar esta provincia vale aquí al final no se echa azó vamos a intentar iniciar el ataque con esta cuando llego cuatro horas y nos detienen maldita sea vale esto está apoyando a ver habría que tomar esto de aquí dónde va tío es que está contando como que esto es parte del frente usted ya solo quitar esto ¿sabes? ah mira se ha quitado solo perfecto bueno espérate que se reorganice todo pero bueno que atacar aquí macho es que esto habría que tomarlo a cualquier costo oh un hueco japonés unero saxis vale no es ninguna sorpresa ya es que el juego es siempre ir buscándolo un hueco un poco hay mucho más de aquí porque para el ataque que está fortificado esto lo va a tomar cinco horas y varios días no creo esto está muy bien ¿no? bueno si consiguen aunque se aguantar pero nada es que yo creo que con esto se habría que presionar aquí pero no aquí 91 esta está vacía y esta todavía no la toman por dios es que está vacía nadie la toma 17 horas la madre que nos parió el macho venga tú date prisa que como perdamos esto ahora no es grave porque no es la ciudad todavía pero yo que sé sabes eh quizá habría que desplazar a los aviones ¿estos qué hacen? es que ahora de repente tomamos una provincia y se vuelven locos pum a reposición al rodo en fin me parece que ha sido un capítulo bastante guay en los avances como hubiera realizado en Rumanía ahora se pone quizá un poco más complicada la cosa espero que os haya servido de utilidad el vídeo este en cuanto al tema del si compraros o no en BDC ya digo tenéis un link en la descripción muchas gracias por llegar nos vemos en el próximo chao chao